El de la boquita roja, el de la boquita roja, el de la boquita roja, Lucio's Wine Quiero pasar un ratito con la chica o amiguitos, yo me pongo a mil y pico, si yo tapo un vino rico La fiesta nunca esta floja, me preguntan que tu tomas, siempre digo se me antoja, el de la boquita roja Cuando llega la hora de compartir y celebrar, no se averigua mas Lucio's Wine, el de la boquita roja, para comer el rojo, si quiero estar light, el blanco Y a las mujeres le fascina el moscato, la variedad mas grande en gustos y sabores lo tiene Lucio's Wine El de la boquita roja, ya lo sabe, muchachos vamos al coro El de la boquita roja, el de la boquita roja, el de la boquita roja, Lucio's Wine Once again, no aceptes imitaciones, el de la boquita roja, es Lucio's Wine El estado de New Jersey requiere que todos sus conductores estén asegurados Genie Associate Insurance, tiene la póliza perfecta para tu auto, casa o negocio Inquilinos o dueños de propiedades, protege tu hogar Genie Associate Insurance, 973-510-2600 O visítanos, 1184 Main Avenue, Suite 100, Clifton, New Jersey Genie Associate Insurance Muy bien mis amigos de Cero Estrés, Magnis Rodríguez desde New York Hoy estamos en la residencia del empresario Wilson Colón Donde estamos realizando el spot publicitario de King's Meat Market Ubicado en el 348 de la 21 avenida en Paris, New Jersey Y el modelo de ese exclusivo video comercial es nada más y nada menos Que Eduardo José, el varón de la bachata que está aquí con nosotros Buenas noches varón, bienvenido desde New York con Manny Rodríguez Bienvenido Manny Rodríguez y bienvenido a la gente de Cero Estrés New York y la República Dominicana y el mundo Varón, mucha controversia ha causado el video ponchera de oro ¿De dónde surgió ese video? ¿De dónde nació la idea y ese tema? Mira ese tema fue Canal de Decorauto de Mao del Gobierno de la Línea Punto Com Que le pidió el tema a Ramón Orlando, el maestro Ramón Orlando El maestro Ramón Orlando hizo el arreglo, se lo envió a Canal de Granada Me lo hizo llegar Se llamó mucho la atención la parte de cuando el varón decide comprar su primer carro Que ese no falle y compre ese cacharro, ¿cómo fue eso? Mira que en realidad ese motor y ese carro sí lo tenemos allá en la casa Si se notan allá todavía, ese es el primer motor y el primer carro que yo estuve Que yo tuve ¿Cuál es el vehículo que tiene el varón en este momento? Pero esa respuesta yo creo que me la des después de este corte Hola mi amor Pechuga sin hueso 1.89 Aceptamos cupones de alimentos y mucho más En el 348 de la 21 avenida en Patterson, New Jersey King's Meat Market, la casa de la economía Hasta donde el varón hace su compra Aquí voy vieja ¿Usted tiene 35 elementos? No ¿Tiene perfume Anaísa? No ¿Magia flechadora? No Amiga Pero usted no tiene nada aquí Vaya a Botánica y Almacén San Elías Somos surtidores mayoristas de todos los productos para botánica Velas, libros, perfumes, aceites, estatuas, plantas, polvos, incienso y mucho más Botánica y Almacén San Elías, la más completa de Nueva York Bien, continuando con más ¿Cuál es el vehículo del varón en este momento? Yo tengo una CX-9 En la masa Pero que humilde el varón Oye como lo dice Varón, la gira en Nueva York ¿Cómo va todo en los Estados Unidos completos? Bueno, la gira ha sido exitosa Muy buena Gracias al público que me ha dado ese apoyo Y me ha aceptado muy bien Varón, en diciembre yo me voy y armo un grupo y pico ¿Cómo están los picoteos con el varón en diciembre? En diciembre la agenda está apretada, está fuerte Tú sabes que uno siempre toca dos, tres Bailes por noche, uno Con un poquito del tema Ponchera de Oro Me gustaría que me dé un mensaje final ¿Para qué me dijiste que sí? ¿Para qué me dijiste que acepto? Si tenías un plan para hacerme llorar Y toda tu pasión Estaba en otro lugar Del candado de tu corazón A otro la llave se la diste tú No le dé la llave de cero estrellas a nadie Y quédate ahí, que lo dice tú Ya usted lo sabe a nombre de King's Meat Market 348 de la 21 Avenida en Patterson, New Jersey Mis redes sociales y mi número de contacto están en pantalla Yo soy Manny Rodríguez en cámaras Mi hermano Ramón de La Hora Light No te muevas de cero estrés ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!